Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, hacía tiempo que no presenciaba un atajaperros. Chico, no miento, el último que vi fue el de Capriles con Guaidó. Ah, bueno, pero ese fue full... ese fue light, sí, muy light. A punta de indirectas. Que si bien bueno que se va a acabar el interinato y los gringos están hablando con Nicolás. Que si... ¿qué se creerá ese batequebrado? ¿Con qué moral? Bueno, parafraseándolo un poco, Mingo, o traduciendo al criollo lo que el uno le intentaba decir al otro. No, pero esta vez fue distinto, Mingo. Esta vez fue, como te explico, más controversial. Sí, quizá fue más polémico. Además, puso a un gentío a discutir, chico. ¿Será que no tienen nada más que hacer, mijito? Porque te digo algo, Mingo. A un bojote de diputados y embajadores interinos se les fue el día entero criticando al Antonio Ecarri. Sí, sí, sí. El del lápiz. ¿Cómo es que se llama su movimiento? SS, Alianza Lápiz. Bueno, Mingo, Ecarri fue el detonante de la peleadera. El mismito, sí, el mismito que quiso ser alcalde del municipio Libertador en las elecciones ahorita chimbas de noviembre. Bueno, y un bojote de cargos más también, pues, ¿no? Te enteraste, ¿no? Lanzó su candidatura para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela misma. Demasiada antelación, ¿verdad? Las elecciones, yo creo que siguen siendo en el 2024 según la Constitución, ¿no? Mijito, ya anunció sus aspiraciones sin pasar por go ni cobrar los 200 bolívares, como decían las tarjetas del monopolio. Aunque quizá solo sin pasar por go los 200.000 de la moneda que sea le van a hacer falta para la campaña, mi amor. Mi amor, ¿quién lo irá a financiar, Mingo? Porque las presidenciales siempre son las ligas mayores, mi amor, y hay que recorrer Venezuela de cabo a rabo y hacer franelas y mandar a imprimir afiches y montar tarantines para dar mitines. Eso es un regalero, Mingo. Me imagino que, por eso la prisa, porque va a empezar a hacer campaña. Picó adelante para empezar a recaudar el dinerito, chico. Pero, Mingo, ¿sabes por qué su anuncio despertó demoniosos? Resulta que cuando dijo que sería candidato para las presidenciales del 2024, remató, escucha bien, señalando que él no iba a participar en ninguna primaria opositora ni a medirse con gente que no cree que la educación es la solución de los problemas del país. Ajá, 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 mingo. Todo iba bien hasta ese momento porque de pronto soltó que tampoco se mediría en unas primarias con quienes cometieron actos de corrupción en el manejo de recursos públicos a través del interinato. Dijo interinato, Mingo. No dijo régimen. Entonces bastó y sobró, mi amor, para que arrancara el primer round. Mira, Mingo, ahí lo que se lanzaron fue una retagila de insultos y críticas. Le dijeron al E. Carri, hasta del mal que se iba a morir, mi amor, lo llamaron oportunista, chavista, colaboracionista del régimen de todo, Mingo. Y dígame cuando comentó que lo invitaron a hablar con Nicolás Maduro en este reformateo del diálogo tutelado que anunció Jorge Rodríguez hace poco. Bueno, eso empeoró los ánimos, Mingo. Claro, yo no sé si los empeoró porque los que se sintieron ofendidos se ofendieron más al saber que ellos todavía no han sido requeridos en ese formateo. Y en cambio Antonio Carri sí. Por eso lo de colaboracionista, pero ya me gustaría verlos por un huequito si les llega la invitación a esa fiesta en Miraflores o donde propongan reiniciar esos encuentros, Mingo. Hasta ahí les llega la crítica de la crítica de la, mi amor. Al final no supe cómo terminó el asunto. Mingo. Lo cierto es que L. Carri salió al ruedo aclarando o defendiéndose de las dos maneras, se puede decir, ¿verdad? ¿Qué si su movimiento es independiente? ¿Qué si no tiene nada que ver con el gobierno ni con la oposición? ¿Qué si la oposición tradicional venezolana lo ha hecho malísimo y todas sus estrategias han fracasado? ¿Qué si la bandera del lápiz en la educación? Pura muela y mareo, Mingo. Pura muela y mareo. ¿Otro lápiz quebrado? ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!